Nancy Frade es líder de territorio en Purina para la zona de Guerrero y aprovechamos para platicar con ella respecto al tema de la cercanía y el acompañamiento que ofrecen a través del portafolio para la porcicultura y cómo con sus diferentes estrategias nutricionales han posicionado un legado de más de siete décadas en el mercado porcícola mexicano. Nuestros principales productores son productores de traspatio, aunque también tenemos cuentas que son un poco más grandes, pero podemos iniciar con nuestros alimentos completos. Tenemos preiniciadores para aquellos que solamente se dedican a lechones, a la venta de lechones y tenemos alimentos completos para todas las etapas. Tenemos varios proyectos dentro de la empresa, tenemos proyectos que están destinados a buscar nuevos distribuidores, tenemos proyectos que están destinados a buscar nuevos clientes dependiendo de la línea. En el caso de Cerdos, nosotros trabajamos mucho con juntas de ventas. Si bien Purina es reconocida por su granja familiar, su vital e incluso el poder de su jayo turbo, los líderes de territorio como Nancy saben que proveer a los porcicultores con un extra es lo que hace la diferencia dentro de este sector, eso que le llaman cercanía. Damos pláticas, asesoría técnica a los productores y pues es una de las maneras en las que vamos capturando nuevos clientes y trabajando con los que ya estamos, ¿no? Creo que es la parte o el corazón, la parte más importante de mi trabajo, lo que me motiva realmente ver cómo en este caso los distribuidores van pasando generación tras generación. Es por ello que en palabras del equipo de Purina, formar parte de sus filas es sentir alegría por el trabajo que se realiza día con día en sinergia con sus distribuidores, ese compromiso por continuar con el gran legado de Purina. Eso me motiva a mí ver cómo van creciendo, no comamos de la mano, o sea, cómo empezamos con un distribuidor y luego ya tienen sus hijos o luego ya su familia abrió otra sucursal. Para mí es pasión por el trabajo, pasión por Purina, ver y darte cuenta del cariño que le tenemos a la marca, a los cuadros, es como la parte más motivadora de mi trabajo.